Hola, buenas tardes. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Sábado de gasolinazo. ¡Qué bárbaro! Hoy es día del gasolinazo. ¡Qué bárbaro! Hoy es 4, 4 de febrero. Recordemos que nos han traído en ascuas durante los últimos 15, 20 días que el gasolinazo llega el día 4, que los ajustes llegan el 18 de febrero, porque se requiere más dinero, se requiere recaudar grandes cantidades de dinero para programas sociales, no para que se lo roben los gobernadores, que eso quede muy claro. Bueno, pues este, gasolin... ¿Cómo se dice? ¿Gasolinazo? ¿Gasolinazo? Porque gracias al pedo del mazo no tenemos gasolinazo. ¿Qué cree que dijeron en la madre? Si metemos el gasolinazo pierde del mazo. Entonces, del mazo, gracias por el gasolinazo. Bueno, este, no puedo alcanzar a entender cómo una situación de carácter económico se contaminó con la parte electorera, ni siquiera electoral, ni siquiera en la política. Pusimos al pariente, no vaya a perder, no vaya a hacerla de malas. A ver, ¿cuál fue la decisión para llegar con Alfredo del mazo? Pues que estaba muy fácil. Si no iba a haber alianza entre el PAN y el PRD, todos separados, nada más había que meter a Isidro Pastor como un referente de independiente, pero priista, para dividir más a los partidos. Y por el otro lado, Morena, que ahí se las arregle solos, porque la señora nadie la conoce y que va a ser muy difícil que gane. Pero, ¿qué sucede o qué pasa cuando se llega a esa decisión? Ah, pues entonces que sea mi primo. No sé si se lo pidió a Luis Videgaray o si le consultó a Luis Videgaray o qué sucedió. Pero, de repente, pues apareció Alfredo del mazo. ¿Por qué Alfredo del mazo no era el indicado? Se hablaba de Kelly y Carolina Monroy, no deberían de aparecer por el parentesco que tienen con el presidente de la República. El presidente va en el 12% de aceptación a nivel nacional. Y en enero se cae, así, pero se cae brutalmente. El índice de confianza del consumidor, 18%. En los últimos 25 años, le estoy hablando de la generación anterior, hasta hoy, nunca había habido o nunca se había dado una caída tan estrepitosa. ¿Cómo es posible? 18% en un solo mes. ¿Será por el gobierno? ¿Será por Trump? ¿Será por el gasolinazo? Ya a Trump no le pueden echar la culpa, porque, bueno, pues ahora dicen que ya vamos a hacer cuates de Trump. Trump va a tratar, pues, de ridiculizar al gobierno mexicano a través de Shano. Ya sabe usted que es el que estuvo picando toda la información de la llamada, que ya lo platicamos ayer, ya lo platicamos antier. Entonces, bueno, pues, ¿qué se trata de ridiculizar? Yo diría que no, sino de reducir al gobierno mexicano en todas sus pretensiones para el momento en que se sienten a dialogar con el gobierno de los Estados Unidos. Ya puede ser lo del Tratado de Libre Comercio en los próximos 90 días, ya puede ser alguna reunión con Trump, porque antes estábamos así como muy preocupados de que tenía que ser la reunión con Trump, ahorita debe ser la reunión con Trump, y parece que a Trump no le importa y pareciera como que a nosotros ya tampoco nos interesa. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se enfrió toda esta relación? ¿Porque filtraron la llamada? ¿Porque filtraron parte de la llamada? ¿Porque Eduardo Sánchez dice que el presidente no graba las llamadas de otros presidentes? A ver, Enrique, si te vuelvo a llamar algún presidente, por favor, graba las llamadas. ¿Pero a poco no tiene un equipo ahí que estén todos con los aparatos? Este, pues, digo, lo más simple. Además, no tiene nada de malo que graben las llamadas telefónicas del presidente. A ver, ¿en dónde estaría el problema? Ah, es que a Nixon le sucedió que él grababa las llamadas, pero él grababa las llamadas para otra, para otra forma de... ¿Cómo le diría yo? Pues yo diría que nada más para aterrorizar a todos. Este era, pues, el... El P... El P muy fey. El Watergate, ¿no? Que era... Pues todas esas llamadas telefónicas ya las tenía grabadas. Y las podía impirizar en el momento que se le pegara la gana. Podía ser un chantaje. Podía ser un medio de extorsión. Podía ser un medio... Pues ya, a lo mejor hasta para, este, pues, que alguien que estuviera muy bravo, pues, hacerlo más sumiso. No lo sé, pero esos eran los tiempos de Nixon. Ahorita ya, regresemos a los nuestros. Porque si no, me pierdo en lo que realmente ni conozco, ni entiendo bien, ni comprendo bien. Pero bueno, vayamos a lo nuestro, lo nuestro. Todo mundo habla de una marcha el próximo domingo. No se le vaya a olvidar, el 12, una marcha, 40 organizaciones sociales se pusieron de acuerdo para la mega marcha. México primero, primero México. ¿Y eso qué? Eso a quién se le ocurrió, a Peña, al PRI, al PAN, al P... ¿De qué se trata? No, no, no. ¿Y qué es apartidista? Ay, no, esa no se la cree, hombre. La gente quiere salir a marchar, pero contra el gasolinazo. Eso, ya lo de Trump vale. El problema de Trump es de los estadounidenses, el problema de Trump es de los gringos, es el presidente de ellos. Además se va a seguir peleando con medio mundo, pues entonces que se arregle, ¿no? Pero, 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 ¿qué pasó? Ah, Morena va a ganar el Estado de México. Bueno, pues, este, pues no lo creo, pero si tú lo dices, pues puede ser. Bueno, este, lo del gasol, gasolimazo, gasol, ay, me encantó lo de gasolimazo, porque además rima gasolinazo con del mazo, pero pues quedaba mejor gasolimazo porque se la debemos a del mazo. Bueno, nos lo vieron aplicado ahorita, pero a ver, dicen los especialistas que la gente está tan enojada, tan irritada, tan indignada, tan molesta, que, bueno, pues el aplazar, aplazar 15 días, dos semanas, el incremento al precio de las gasolinas, no va a arreglar absolutamente nada. Ya no tienen una explicación técnica de que van a aplicarle no sé qué porcentaje de no sé qué cosa, de que si lo transportan, que si no lo transportan, que si cómo llega, que hacia dónde lo llevan, no sé. Hay como mil ecuaciones para que al final, no sé, el precio, el precio con que se va a determinar, pues, no sé, la gasolina en el mercado. ¿Así será? No lo entiendo. Yo, a ver, no lo entiendo, perdónenme usted, pero no lo entiendo. Pero bueno, a ver, aplazan el segundo gasolinazo dos semanas. ¿Por qué dos semanas? A ver, la otra es porque dos semanas. El día 18 ya es la fecha fatal, ya nos trajeron priega y priega y priega, que era el 4, ahora va a ser el día 18. Aplazan esa gasolina, posponen el gasolinazo, pero eso no resuelve el malestar social. Si la gente está enojada, si ya se cayó el índice de confianza, pues yo creo que deberían de recapitular, en este caso, el gobierno de la república, y no estar hablando más de lo mismo, porque siempre salen y dicen exactamente lo mismo. Vamos avanzando, estamos pendientes de todo, estamos atentos, vamos a negociar con Trump, México es primero. Ay, no, no, no. Frases así como huecas. Y con frases huecas no se arregla. Ahora, ¿qué va a pasar en el Estado de México? Pues el Estado de México está como muy complicado, pero para la oposición, para Peña, yo creo que está más tranquilo, cuando el mazo, porque pues están tan divididos los otros, que para que puedan ganar, pues se necesitaría que nos diera un super gasolinazo, o que el gasolinazo realmente, pues no fuera a temperar la situación en contra de Alfredo del Mazo. Y les voy a platicar por qué. Va, si va Josefina, pues porque va Josefina. A Josefina ya la apoya Margarita Zavala, ya la apoya Ricardo Anaya, ya la apoya Enrique Peña Nieto en la reunión que tuvo con Ricardo Anaya. Ella es la única que no ha decidido. De aquí a que decida. Por el otro lado están José Luis Durán y está Ulises Ramírez, que dicen que no van a permitir el dedazo. Bueno, a la vida lo van a aceptar si es que así es. En el PRD, ¿qué pasa? Pues no, que ahí va con Juan Cepeda, porque pues este señor, el Héctor Bautista, ayer tuve una, pues no sé, una confrontación con una persona que me decía que Héctor Bautista era un luchador social. No, 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 yo creo que estamos equivocados, estamos hablando de otro Héctor Bautista. Yo conocí a un Héctor Bautista muy pobre, que ahora es inmensamente rico, y que es el cacique que no quiso o no permitió esta alianza con el Partido de Acción Nacional, porque los centavearon, punto, se acabó. Entonces, si hubiera esa alianza, PAN-PRD, no aparece del mazo, hubieran puesto, no sé a quien fuera, pero no a del mazo. Ahora, ya se filtró que Carlos Idiarte ya no va a seguir en la presidencia del PRI, que viene Alejandra del Moral. ¿Cuándo? ¿O por qué? ¿O a qué se debe? Pues no que Carlos Idiarte era el que mejor conocía al Estado de México, y era el que realmente debía, o debería, dirigir esta campaña. Pues parece que ya cambiaron la jugada y va a ser Alejandra del Moral. ¿Causa? No lo sé. ¿Razón? Menos. La filtración ya llegó, y no llegó por Washington, no me la dio Dolly a Esteves, porque no voy a salir con pie. ¡Ah, este es Dolly a Esteves, esa no sirve! Bueno, pues ya está ahí la filtración. Fíjese que arrestaron al exsecretario de Seguridad de Duarte. Este es Bermúdez Urita. ¿Quién es Arturo Bermúdez Urita? Bueno, pues ayer que lo detuvieron, hizo varias declaraciones. Él se presentó para responder a una orden de aprehensión, pero con su amparo. Entonces ya se echó su choro y todo, y ya cuando iba a salir, dice, no, 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 aquí tenemos otra orden de aprehensión. Y contesta, no tienes amparo y te vas para el bote. Cuando lo llevan al bote, cuando lo meten, dicen, no, 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 ¿de qué se me está acusando? Pues de riqueza inexplicable, porque con tu salario de cien mil pesos no puedes tener esta fortuna de tantas residencias, tantas casas en los Estados Unidos, tantas casas en el estado de Veracruz, tantas casas en la Ciudad de México. ¡Ay, cabrón, tantas casas! Yo te conocí bien muerto de hambre, fíjense que yo conocía a Arturo Bermúdez Urita un día en Grupo Radio Centro, yo trabajaba en Grupo Radio Centro, y llegó una persona a hablarme de Javier Duarte. Para esto el gobernador era Fidel Herrera, y por lo regular se decía que Javier Duarte iba a ser el dedazo. Entonces yo me pitorreaba mucho de la voz de Javier Duarte. Y que además era un secretario de finanzas, que cómo ponían a un secretario de finanzas Fidel Herrera, que solamente sería para cubrirle las espaldas de todo lo que se habían robado los dos, tanto Fidel como el propio Javier Duarte. Entonces llegó esta persona y me dijo, oye, fíjate que nosotros queríamos tener una relación contigo, llevar contigo, le dije, pero si ni siquiera es el candidato, todavía no era el candidato oficial, ¿eh? Y bueno, pues todo lo que necesites, y de él te quiere, y total que la clásica, ¿no? De, pues, digo, si no estás de acuerdo con él, déjalo, pero ya no te estés burlando de su voz. Pues no, seguí haciéndolo y no pasó nada. Entonces este cuarto estaba bien pregado, pero pregado. Y ahora dice que no, que su familia era millonaria. Ay, no, ay, no, no, no. Que todo lo que tiene lo heredó de su familia, porque todos eran millonarios. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de Murat, papá? Cuando le... Es que ese es el máximo ejemplo para mí. Cuando los departamentos allá de Nueva York, cuando aparecen estos departamentos en Manhattan, dicen, pues, mi familia es millonaria. Ay, pues si todo el mundo te conoce en Oaxaca, de que estás muerto de hambre, no priegues. Bueno, en ese entonces, ahorita ya no, ahorita ya no. Entonces, eso de que mi familia era millonaria, es lo mismo de Marta Sagún. Está Marta Sagún. A ver, Marta. ¿Por qué tus hijos tienen jets privados? Ni no, por la simple razón de que son sus herramientas de trabajo, son sus medios de transporte para su trabajo. Y dice, ay, carajo, ¿medio de transporte para su trabajo? Sí, Nino, por eso los tienen. Ay, caramba, pues, yo sabía que, pues, a lo más te compras un cochecito, ¿no? Pero un avión, un jet privado para cada uno de los bebés, de los bribiesca. Y me dijo algo que casi me caigo muerto. Me dijo, mira, Nino, yo soy de familia acomodada. Bueno, eso es así como un término que nunca había escuchado. Porque por lo regular dices, bueno, pues es que mi familia tenía dinero. Pero de familia acomodada, pues sí, porque ella se acomodó muy bien con Fox. Pero, a ver, ¿qué pasó con eso de familia acomodada? Ella, lo único que hacía era empleada de la farmacia de su esposo. De una farmacia así chiquitita, ¿eh? Ni voy a pensar que la gran cosa, donde venían alimentos y medicinas para los animales, ¿no? Pero no era ninguna cosa del otro mundo. Y ella acompañaba a Fox a todos lados, le hacía el KPL, preparaba el KPL, estaba pendiente de él. Pero una mujer sencilla, y de repente enloqueció. Catalina Noriega dice que es una arribista. Cuando vio la posibilidad, dijo, este no lo suelto y de veras se quedó con él. Entonces, regresando a lo de este secretario de Seguridad, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Este, ahora es multimillonario y dice que es de familia inmensamente rica. Pero yo me acuerdo de Fidel Herrera, que, este, pues apoyó mucho a Javier Duarte y después se pelearon. ¿Por qué se pelearon? Yo creo que por el dinero, no es por nada, pero a mí se me hace que el dinero los enloqueció. Todavía Javier no robaba lo que robó. Bueno, lo que robó, bueno, sepultó al propio Fidel Herrera. Fidel Herrera se va después de cónsul, ya enojado y peleado con Javier Duarte, se va de cónsul allá a Barcelona. Ahora que regresó, el día de ayer que regresó, ingresa al país diciendo que, bueno, pues hay un amparo para cualquier cosa que se presente. Pero ¿qué quiere ver? ¿De qué se le acusa? Pues para llevar a cabo, este, bueno, pues su defensa, ¿no? Para manejar su defensa. Pero, a ver, ¿de qué se le está acusando? De lo de la agüita de los niños, de que pacificar del agua y que, perdón, que no les estaban dando a los niños de cáncer los medicamentos suficientes y necesarios, que les estaban dando pura agüita natural y no sé cuántas cosas. Hay ahí todo un programa de lo que tiene o lo que debe de recibir un pequeño cuando tiene cáncer. Y viene así como, pues, los medicamentos, los sueros, todo, todo, todo. No es un protocolo. Es lo que tenían que estarles administrando a estos pequeños. Y ellos cambiaban todo por agua destilada. Entonces, inmediatamente los laboratorios Roche dijeron, no es cierto, nosotros no tenemos nada que ver en eso. Nosotros no podemos cambiar nuestros medicamentos por agua destilada. Ahí está el problema. Bueno, eso es a lo que viene a dependerse. No viene a dependerse de lo que se robó Fidel Herrera. Qué extraño, ¿no? Pues ese debería ser el problema. Todo lo que se robó, o que nada más Duarte se robó todo el dinero, ya cayó este archimillonario que es su jefe de policía. No, ya los jefes de policía son archimillonarios. Yo no doy crédito que con cien mil pesos mensuales haya hecho toda esa fortuna. Era de las personas de confianza de Javier Duarte. Siempre andaba con Javier Duarte para todos lados. Pero bueno, ahí tiene usted a este personaje especial en lo que ha hecho y en lo que ha dicho. ¿Qué pasa ahora con esta fotografía que le voy a mostrar? Esta fotografía es una fotografía común y corriente. Si lo alcanzan a usted a ver es Manlio Fabio, es el jefe Diego, es Juan Ramón de la Fuente y Cuauhtémoc Cárdenas. Pero esta fotografía está en todos los periódicos, entonces no es una fotografía de este periódico. Está en todos los periódicos. Es propaganda política porque dice, vamos a regresarle a los ciudadanos el centro. Vamos a darles la democracia. ¿Proponen gobierno de coalición para el 2018? ¿Están en contra de Peña? Bueno, Manlio, Manlio porque está peleado con Luis Luis de Garay. El jefe Diego, pues el jefe Diego no creo que tenga mucha participación en el Partido de Acción Nacional. Juan Ramón de la Fuente lo único que tiene es a sus empleados. Bueno, tiene a la UNAM a través de Alejandro, perdón, de Enrique Graue, que es el rector, que es empleado de Juan Ramón de la Fuente. Y el otro es Pepe Narro, José Narro, que es el secretario de Salud y que fue ocho años rector en la UNAM. Entonces, pues yo creo que esta es una campaña para el 2018, ¿verdad? Digo, no lo puedo ver de otra forma. No lo puedo ver de otra manera. ¿Por qué? Pues es la misma fotografía en todos los periódicos. Métase a Kiosco y ponga todos los periódicos y va a ver la misma fotografía, la misma fotografía. Y el único que pudo haberla metido, pues obviamente es Manlio Pabllo de Trones. Pero, ¿qué es lo que está buscando? Es enfrentarse con Luis de Garay, enfrentarse con el PRI, salirse del PRI, enfrentarse con Peña Nieto, llevarse a su yerno, porque su yerno lo pusieron ahí en el Senado de la República. No entiendo, pero como que se empieza a mover el tablero del 2018 y pareciera como, 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 que cuidado con lo que pueda suceder o con lo que pueda acontecer, porque cada vez habrá más tiradores o más jugadores para ese 2018. Pero, si este 2017 no lo hemos arreglado, y no lo hemos arreglado porque dicen, ¿cuál es el estilo de Peña Nieto para el Estado de México? Una. Después, el Estado de México pacta, pacta, este, pues, el PAN para ganar el Estado de México o para competir en el Estado de México o para apoyar a Del Mazo. Porque si está José Pina nada más para dividir, bueno, pues lo va a hacer muy bien. Pero hay otro problema, es que, ¿quién va a ir del PAN? José Pina no conoce el Estado de México. Todos dicen que sí porque vive en el Estado de México. Oiga, vivir en el Estado de México no es para que conozca a usted 125 municipios. A mí se me hace muy difícil. Es decir, entiendo que Isidro Pastor, el candidato independiente, que no es independiente porque es del PRI, este, pues sí, conoce perfectamente el Estado de México. Es decir, sí, ni qué decir. Le ha dado vueltas y vueltas y vueltas. Todas. Pero de ahí afuera no creo que ni Alfredo Del Mazo conozca también el Estado de México. Bueno, Delfina, bueno, pues Delfina la placea el peje y ahorita van con el resentimiento de la población. Si yo estoy en contra del PRI, pues voto por Morena, aunque no sepa yo quién es Delfina. Total, ¿qué? Entonces, yo creo que ahora sí que Gasol del Mazo, Gasol y del Mazo, Gasol y Mazo, como usted quiera decirlo, van a estar unidos de aquí al 4 de abril. Si el día 18, el día 18 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos aplica otro gasolinazo a Dios del Mazo, ahí sí ya, ahí sí ya no hay ni quién lo pueda depender porque la gente va a votar en contra del PRI o en contra de Alfredo Del Mazo, que este es actor indirecto, pero bueno, de todas formas es pariente del presidente Peña. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Pues que pareciera como que andamos así como en aguas turbulentas. ¿Qué sucede con Trump? No llegamos a arreglos, no necesitamos tener arreglos, ya de repente dijeron que nos salimos del TLC si es necesario y vamos a hacer acuerdos con Turquía. Ya se presentó Luis Videgaray con el señor de Turquía y dieron una conferencia de prensa y a ver, pero si tenemos ahí a Japón, a ver si ya tenemos cuarenta y cuatro, fíjese, tenemos cuarenta y seis acuerdos. Si quitamos Estados Unidos y Canadá tenemos cuarenta y cuatro. Si tenemos cuarenta y cuatro acuerdos, ¿por qué no hacemos un ranking o por qué no jerarquizamos? ¿Cuál es el que más nos interesa o cuál es el que más nos importa? Podría ser Japón, podría ser Japón, por poner un ejemplo. Y teniendo a Japón, tenemos industria automotriz. Podría ser Alemania, tendríamos industria automotriz. ¿Por qué? Porque tenemos obreros calificados para hacer trabajos que tengan que ver con la industria automotriz. Si se va a Ford, si se va a General Motors, si se van a todas estas empresas, bueno, pues obviamente todo lo que han aprendido nuestros obreros, nuestros trabajadores, pues serán para que se puedan presentar como trabajadores calificados en la industria. O sea, como que teníamos que abrirnos un poquito más a lo que tenemos. Siempre estamos buscando lo que no tenemos y eso sucede con todas las personas. Yo quiero ser rico como Slim y no me doy cuenta de lo que tengo. Entonces, cuando quieres ser rico como Slim y no te das cuenta que por lo menos tienes para comer, que por lo menos tienes para vivir, eso quiere decir que no estás de acuerdo con lo que tienes. Siempre estás buscando algo que no tienes y eso es lo que te imposibilita, imposibilita mentalmente adquirirlo y te sientes frustrado. Entonces, si ya tenemos esto, pues yo creo que el deporte de Guajardo debería de hacer, es el secretario de Economía, decir, bueno, tenemos todo esto. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pero tenemos a China, porque China está encantado de venirse con nosotros. A ver, China encontró a Perú. China se dio cuenta que Perú podía ser la entrada hacia los Estados Unidos. Nosotros no vamos a hacer la entrada hacia los Estados Unidos, pero China, obviamente, nos puede favorecer o nos puede ayudar en muchas cosas que nosotros requerimos y necesitamos. ¿Por qué? Porque va a ser, yo creo que al paso del tiempo, si no es que ya desde ahorita, ya es el contrapeso comercial, comercial, estoy hablando de lo comercial, con los estadounidenses. El único problema es que ellos también van por mano de obra barata, teniendo una propia mano de obra barata. Es el problema al que nos podíamos enfrentar, ¿no? Que bueno, pues tendría que llegar todos los artículos hechos en China allá, arreglados y realizados en China, porque sale más barato que hacerlos aquí en México. Ahora, hay un inconveniente en todo esto, como que estamos enredados en todo, como que hablamos de Trump, hablamos de Gasolinazo, hablamos de este grupo que va a aparecer ahora al frente de Mario Fabio Beltrones, con rumbo a la presidencia de la República, como que, pues estamos desviándonos, ¿no?, constantemente y permanentemente, como que no le sabemos qué hacer y no sabemos qué va a suceder y qué va a acontecer, pero hay una gran incertidumbre. Y esa incertidumbre, ese problema, es muy grave. ¿Sabe por qué? Porque no podemos avanzar, estamos como atorados, como que esta situación de que la unidad y de las marchas no sirven para nada. Vamos a hacer una marcha el próximo día 18, que no es nuestra, perdón, el próximo, ¿qué es? 12. El próximo día 12, que no es nuestra marcha, nuestra marcha es la del Gasolinazo. No, nosotros no tenemos que hacer una marcha contra Trump, que la hagan los gringos, que la hagan los alemanes, que la hagan los británicos, que los hagan los países industrializados. Pero nosotros, ¿qué tenemos que estar haciendo una marcha contra Trump? Digo, si son nuestros vecinos, pues al contrario, buscar acuerdos para, pues, no para salvar el Tratado de Libre Comercio, pero para mejorarlo y actualizarlo, pero en fin. Bueno, ya me voy, este, buenas tardes, muchas, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y, bueno, pues, le quería platicar todo esto porque pareciera que lo del gasolinazo, pues, le va a pegar a Del Mazo, ¿eh? Esta es la verdad. No te vayas, Nino, si es la pendejés de pensar, es únicamente lo americano. Pero bueno, ¿sabes qué? No es eso. Yo a veces no siento que es la pendejés como que no tenemos un programa de gobierno, como que no tenemos un plan de gobierno, como que no tenemos un proyecto, como que estamos tirando patadas de ahogado, como que no sabemos qué es lo que queremos. ¿Qué queremos? A lo mejor también tenemos otra situación que no hemos evaluado. Este es el gobierno del quinto año. Y en el quinto año, pues, ellos lo que están buscando, pues, es salir airosos, ¿no? Para que no vayan a ir a la cárcel. Porque ese es otro problema. Ellos están pensando cómo dejar tranquila a la población para que no nos vaya a meter a la cárcel, no nos vayan a enjuiciar, no vaya a haber problemas en el 2018. Pero, a ver, si pierden los pinos, el que venga de presidente, pues, va a buscar otras formas de otras maneras. Y va a llamarse cacería de brujas cuando meta a la cárcel a dos, tres de estos. Y ya, con eso se tranquilizará la gente. Pero la otra, si gana uno de ellos también, pues, ¿quién puede ganar? Este es el otro problema. Osorio Ochoa, pues, parece que ya está muy desgastado. Este, Luis y de Garay, pues, dicen que no tienen las caricas suficientes porque le falta ese carisma. Y además, ¿sabe cuál es el problema de Luis? Que no lo quieren los priistas. Esto es así como lamentable, ¿no? Porque dicen, bueno, está ahí, pero no lo quieren. Bueno, entonces, ¿a quién quieres? Pues, no sé, a otro, pero no a él. Entonces, si no va a ser él, ¿quién va a ser? ¿Aurelio Noña? Va a ser, sí. Pues, no hay más, no hay para dónde moverse. O sea, no hay más jugadores en el Partido Revolucional. Se les agotaron. ¿Por qué? Porque los tenían en estos momentos en un tablero que era el Gabinete Presidencial. Y el Gabinete Presidencial está naufragando porque no han sabido, no han sabido, pues, gobernar. Esa es la palabra. ¿Cómo es posible? Este gasolinazo, de veras, en verdad, ha sido terrible para la población. Y ellos siguen viviendo en jauja. Ellos no tienen problemas, no tienen dificultades, ellos tienen vales de gasolina. Hay unas declaraciones recientes en relación a lo del gasolinazo que dicen que, bueno, realmente el problema del gasolinazo es por la situación económica, son por los precios del mercado. Ya nos platicaron todo eso, ¿no? Pero no es cierto. Es que deben mucho dinero. Deben el 50% del PIB porque se lo gastaron, lo despilparraron. No les dejó la casa puesta Felipe Calderón. Tampoco vaya a salir Felipe Calderón con que él llevaba finanzas sanas. Él tenía el 34% del PIB, pero estos de veras llegaron y desbarataron todo. Pero todo, todo. A ver, ¿podían haberse acomodado de tal forma las fichas que no se diera toda esta bronca entre los mexicanos? Los mexicanos estamos enojados, pero enojados con nuestro gobierno, no enojados con Trump. No, de veras, en verdad. Usted pregúntele a alguien y dice, pues sí, Trump me vale mal. Pues sí, la verdad, sí, porque Trump está allá. Los mexicanos que están allá sí están angustiados, preocupados. Si usted tiene familiares allá, también deben estar aterrorizados. Porque están a salto de mata nuestros con nacionales. Porque saben que en cualquier momento los pueden regresar y los pueden devolver. Si usted vio a través de la televisión de los Estados Unidos, cuando les preguntan qué opinan en relación a Trump, dicen que tienen mucho miedo. Y que el miedo es, obviamente, el no salir a la calle, el no llevar a sus hijos al colegio, el estar tratando de ocultarse lo más posible. Esto es, pues, vivir secuestrados, ¿no? Vivir secuestrados cuando no deberían de, pues, no debería de criminalizarse la migración. Pero ahorita yo creo que la gente está preocupada, está aterrorizada. Y, bueno, pues Trump no va a cambiar en los próximos días. Se dice que los presidentes se evalúan en los primeros 100 días. Bueno, pues usted lleva unos cuantos días y para su madre, que se ha movido a todos, incluyéndolos a nosotros. Bueno, no incluyéndolos a nosotros, 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 por falta de pericia, quisimos abordar al presidente Trump inmediatamente para negociar. Y, este, cuando nos dieron un zape, pues ya, estamos ahí quietecitos, esperando a que nos manden llamar. Ya, el que sigue. Peña, órale, vámonos. Sí, de veras, así quedamos. Quedamos en el ridículo internacional. Esa es la palabra. Por no habernos esperado. Había un timing, había que darle tiempo al presidente de los Estados Unidos de América. Sus broncas, allá. Y ya después, empezar a ver lo que tiene que ver en las fronteras. Y la frontera, creemos que una de las más importantes somos nosotros, pero no tanto porque sea México. Dicen, es que nosotros esto, nosotros el otro, primero México. No, porque le tienen pavor los estadounidenses que se les vaya a colar por aquí el terrorismo. Bueno, pues buenas tardes, muchas, muchas gracias. El ridículo ya lo hicimos desde el inicio del sexenio, sí, ¿verdad? El pidió su peor show de los 36 años de trampas, de pillos. Falta todo, Nino, falta todo, dice Ivonne. Bueno, pues yo me quedaría en Estados Unidos. Aprovecho que vas a comer ya, no, Nino, ya, ya, hay que ir a comer. Bueno, mi de Garay está vendiendo a México. No, no está vendiendo, está tratando de remendar a México, que es peor, es peor. Es que ya, 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 ojalá y fuera. Vamos a vender a México, vamos a vender la imagen de México, vamos a vender las posibilidades que tenemos los mexicanos para ser competitivos. No, estamos remendando todo para que no se nos caiga el país. Pero cómo le van a hacer, no lo sé, no lo sé. No interactúas con nosotros, Nino, ¿qué te pasó? Pues es que a veces me pongo en interactuar y se me va el avión con todo lo que está sucediendo. Y con eso de que está prendiendo a Vidre Garay, está cabrón para los mexicanos. Gracias, Nino, invita, dice, bueno, pues ya, muchas, muchas gracias, buenas tardes, por habernos sacado el monólogo de Nino. Ja, 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 ja. Si interactúas, eres un tipazo. Si sigues así nada más, vas a tener dos seguidores, otro y otro. Yo no, el peor enemigo de México. Te pones muy no sé qué, Vidre Garay es incapaz de dar una. Bueno, no sabía mucho de economía, bueno, pues no nos fue mal. Salúdame, Nino. ¡Oh! Pri-ya-no, Pri-ya-no. Bravo, Nino. Yo sí, Nino eres un tipazo, saludos, bombón. Rodrigo Osorio, abrazos. No pierdas la idea, Nino, no pierdas la idea. Bueno, ahí está. Enrique Rendón también ya está con nosotros. Robolfo Moreno, ya nos vamos. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hoy me despido de usted, mi nombre es Nino Canun. Este, gracias Nino, adiós, feliz fin. No, mañana nos vemos, mañana nos vemos, mañana nos vemos, mañana nos salimos, ¿no? Adiós, 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 adiós. Buenas tardes, gracias, me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canun. Gracias.